¡Ahí está! ¡Qué buena es! ¡No te metas en alguna alga! Bueno chicos, tengo una trucha ahí en frente mía cebándose. Ahí la acabáis de ver. A ver si puedo bajar por aquí. Casi me escoño ahora. Si me puedo acercar sin que me vea mucho. Quité la cucharilla y me puse a buldo. A ver si consigo engañarla. ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Es buena eh! ¡Madre mía! Se cogió la efemera al aire. ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué buena! Esto sí que presta. Llegaron al río la primera cañada en la trucha chicos. ¡Ah! Pues... ¡Ahí está! ¡Number one! ¡Hadamos bonita! Bueno, de momento... Ahora de momento no se ve ninguna más cebar. Ahí parece que cebo algo pero creo que fue un pez eh. Por la forma de letear. ¡Ando mosca ya! Porque según llego ya veo una trucha cebar. Ya no sé si coger ir a mosquitos o... De momento voy a subir un poco más para arriba. Tengo que salirme del río. Por aquí no puedo badear. Cubre mucho. Y voy a ver cómo están por ahí arriba. Pero si siguen cebando más... Pues ya quedo mosquitos. Si no hago pesca mixta, cucharilla. Y si los veo cebar alguna... ¡Mosquito! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Ah! Ahí cebo otra. Ahí acaba de cebar otra. ¡Uf! 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 ¡Lo que me acaba de subir ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Sube otra vez! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ya no sube, chavales! ¡Está bien el engaño! Nada. Esta no hay manera ya de engañarla, ¿eh? La primera vez que me subió, creo que la pinché y por eso andaba saltando. ¡Ah! Subió. Subió otra, pero esa sí era más pequeñita, ¿eh? Ahí me subió otra, pero más pequeñita. ¡Ah! Voy a ir. Aquí tengo otras dos localizadas. Una la tengo ahí. ¡Hostia! ¡Qué buena es! ¡Uf! Y otra ahí. Esta parece más pequeña. Esa es buena, ¿eh? Acabo de ver la aleta ahora asomar. La atrás. ¡Ah! Vale, joder. ¿Cómo están hoy? No sé a cuál echarle primero. Creo que voy a dejarla esa grande para luego y voy a echarla a esta. ¡Madre mía! Si es buenísima también. ¡Wow! Hoy me quedo sin cuerda, ¿eh? Hoy tiene pinta de que me quedo sin cuerda, chavales. Ahí le lance mal, ¿eh? Ahí le lance mal. ¡Ah! 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 Ahí está, qué buena es, no te me metas en alguna alga, no te me metas, la tengo aquí ya. Qué buena chavales, ya se le acaba de ir el mosquito ahora mismo, esta es allá que la buena porque la había visto en la letra. Ahí está, vamos, bonita. Vaya 10 minutos llevo, eh. Esto no se paga con ningún dinero del mundo, chicos. Bueno chicos, fallé esta trucha y os voy a decir por qué. Ya sabéis que de los errores aprenden y todo el mundo cometemos errores. Entonces, en este caso, si os fijasteis en el tiro que hice, el sedal lo llevaba destensado. A ver si lo puedo enseñar aquí. Llevan las moscas así, el sedal principal iba tocando el agua. Eso es lo que nunca, nunca, nunca se puede hacer. Normalmente yo lo suelo llevar así. Aquí casi no hay... Normalmente yo lo suelo llevar así. Más o menos, las efémeras las podéis ver, que las llevo en la superficie del agua. No está tocando el hilo por ningún lado. Estas truchas aquí están muy pescadas, por aquí viene mucha gente a pescar. Como vean, un poco de hilo. Adiós muy buenas, chavales. Acabo de ver una ahí. Una no, le voy a asomar la aleta. Parece enorme, eh. A ver si... David cebar solo de una vez. No sé si volverá a cebar. Están muy... Están súper esquivas. Está bajando efémeras. Mira, ahí baja una efémera. Otra efémera ahí. Están bajando efémeras por todas partes. Si no os creéis que... Que están cebando mucho, eh. Pero la cantidad de efémeras que baja... Creo que es la primera eclosión que veo. Algo decente ahora, a finales de temporada. Ahora, empezarían buenos días. Ahora, con la bajada de la temperatura del agua. Pero... Esto acaba ya. Quedan tres días, chicos. Están bajando dos nútrias ahí. Ahí hay una. Ahí hay que va a asomar otra. Seguro que asoman por ahí ahora. Mírala. Y viene una detrás. Ahí está la detrás. Para allá van. Ya me espantaron todo esto, macho. Mira, y sube para arriba ahora, eh. Ya bajaron para abajo. Van una velocidad. Impresionante, eh. Bueno, chicos. Ahí arriba no había nada que hacer ya. Estuve un buen rato esperando a ver si había sereno o algo. Pero no... No se movió nada, eh. A ver si por aquí se va alguna. Nada. Es que no hay sereno hoy. Ahora ya... En octubre ya es difícil. Bueno, nada, chicos. No tuve suerte. Las pocas que se movieron están muy duras, eh. Están duras, duras, duras. Mira que bajaba efémeras y algún tricóptero y... Se bajaban poquísimo. Rechazaban hasta las propias. Así que nada, chicos. Como siempre, saludos a todos. Y ya nos veremos. Chao. 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 Chao.